Hola a todos, Shalom, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom en este día hermoso que ha hecho nuestro Dios, el cual nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Les enviamos un saludo muy especial a todos los que están en sintonía en cualquier parte del mundo, desde donde nos sintonizan cada viernes al caer la tarde, en este día maravilloso de Shabbat, en la que tenemos una impartición muy importante para hoy, en lo que la gente se va conectando. Yo deseo de hoy una canción, mano. Hay dos amigos míos de mis dos cantantes cristianos favoritos, amigos míos, los dos, que los he tenido en varios eventos, Marco Yaroide e Isabel Valdés, muchos eventos que yo hice allá en Dominicana, yo los invité, y hay una canción que ellos tienen los dos, déjame ver cómo se llama esta canción. En esta proximidad del final, esta despedida casi, surgió esto. Gracias. Gracias. iguando esta canción, pero hoy de Isabel Valdés, donde quiera que estén por esa canción tan linda, Dios ha sido bueno, Y su mano me sostiene siempre en la curva más cerrada del camino. Shalom, shalom a todos. Shabbat shalom, shabbat shalom. Les recuerdo, antes de todo les recuerdo que este sábado, este sábado 25 y domingo 26 es Operación Gloria Cuba. También gente de Cuba, nos vemos allá mañana, sábado 25, domingo 26, Operación Gloria Cuba. Ha sido todo un especial montar un lugar para impartirle a 500 personas. De hecho, tengo que comunicarme con mi hijo allá, el pastor Giancarlo, porque hay una hermana que me escribió, parece que ya no encontró cupo, y ella estuvo con nosotros la última vez que fuimos. A usted que le diera un espacio, entra ahí en una esquinita. Ahí yo te envío la información ahora, cuando termine el live, mi hijo. Mi gente, nos vemos en Cuba, ¿eh? 25 y 26, Operación Gloria Cuba. Queremos darle comida a más de 500 personas. Así que de antemano, Ivana, ponme los números ahí de gente que me prometió. Hay gente que hizo promesa. Cuando usted vaya a Cuba, yo quiero enviar una ofrenda, yo quiero aportar algo. Porque créame que todo es mega caro allá. O sea, no estamos hablando de mil, dos mil, ni de tres mil, lo que incluye todo ese montaje. Entonces, Ivana te va a poner la información para que si quieres participar, solamente, por favor, no le ponga Cuba al concepto. Porque lo bloquea. El banco no lo da. PayPal lo detiene. En Cell hay una batalla. Ponle Operación Gloria, que igual, el evento es gratis allá y la comida es gratis. Pero queremos hacer lo mejor posible. Queremos bendecir gente, queremos ayudar gente. Y la gente generosa, ¿verdad? Primero que prometí hoy. Segundo, aunque no haya prometido que es parte de la expansión del reino en todo el mundo. Pongo una semilla ahí en la información que aparece, que Ivana te va a dar en el Cell nuestro, Cash App o PayPal, cualquiera. Por favor, 561-370-2140. Es el número de JP Ministry que está vinculado con Cell y Cash App. Pongo una semilla ahí, póngale Operación Gloria y vamos a ayudar a nuestra gente en Cuba. Señores, vamos a esto. Miren, tengo, hoy entré cantando, hoy entré cantando porque Dios ha sido bueno en medio de todo. Nunca me voy a olvidar de la vuelta de entrar en la Puerta 7, pero Dios ha sido bueno. Tengo una llave importante para usted. Voy a tomar breves minutos porque tengo que prepararme para mi viaje. Pero tengo una llave para usted que desde mi óptica es una de las llaves que más ayuda a que tu vasija se expanda. ¿Y qué tiene que ver que tu vasija se expanda? Tiene que ver que ante más fuerte es tu plataforma, tu vasija, tu click, tu fundación, tu zapata, entonces más, más, un segundo, más, estudio, lo llamo ahora yo que estoy en vivo aquí. Lo llamo en breve, mi hijo. Ahí está el estudio llamándome. Mientras más fuerte es tu fundación, mientras más fuerte es tu plataforma, mientras más fuerte es tu estructura, entonces tu edificio sostiene más plantas arriba. Es decir, tu estructura es simple, entonces podemos hacer una casa de una planta. Tu estructura es fuerte, entonces podemos hacer casa de más plantas. Tu estructura es súper fuerte, entonces podemos hacer un edificio. ¿Ves? Podemos hacer un portaavión, es dependiendo. Pero lo que va a determinar la fortaleza, la cantidad de piso que va a haber, va a ser la estructura, la fundación, el fundamento. Y a eso nosotros le llamamos la vasija de contención. Ahí es donde dice, cuando Yeshua dice en Juan 16, hay cosas que yo le quiero decir a ustedes ahora, pero ustedes no la pueden recibir. Jesús reconoce que los discípulos en ese momento no tienen vasija para asimilar lo que Él quiere decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le va a revelar esas cosas y se las hará saber a ustedes. En español, Yeshua dice, yo, acuérdense que la conciencia Mashiach es, en español, explicado en simpleza, la conciencia Mashiach es la capacidad de comprenderlo todo. Conciencia Mashiach, vista panorámica de todas las realidades paralelas. Conciencia Mashiach, ver una película cuando la están firmando, cuando se están reuniendo los actores, cuando la están editando, cuando la están produciendo, cuando la están terminando y cuando la publicaron. Es decir, cuando una película la gente la está viendo en el cine sentado, solo va a disfrutar del producto terminado. Conciencia Mashiach, contratando los actores, buscando los camarógrafos, estudiando el guión, firmando la película, editándola, produciéndola, buscando la música, armándola, tirándola y exhibiéndola en cine. Así que conciencia Mashiach es ver todo el panorama de la creación y de los mundos visibles e invisibles. Eso es tener conciencia Mashiach. Por eso es, eso es conciencia Mashiach. La conciencia del diseño original, la conciencia que se tenía antes de pecar, conciencia Mashiach. Esa conciencia, hablando aquí, diciendo, hay cosas que yo le quiero dejar saber a usted de ahora, en poca palabra, yo, que tengo comprensión del todo, quiero descargar un poquito del software en su alma, pero ustedes no lo pueden recibir ahora. Imposible. No hay gente que no puede recibir esa descarga. ¿Y qué hacemos? Cuando ven el espíritu de verdad, el Ruach Haemet, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Ese espíritu que está ahí, es una comprensión en mí que significa madurez. Así que, traduciendo esa conversación al español, es, damas y caballeros, el cielo quiere darte la información de cómo funciona todo, pero todavía tú no tienes la madurez para asimilarla. Cuando ven el espíritu, cuando encuentre vasija en ti, madurez a través de los procesos, del aprendizaje, de las altas, de las bajas, de las caídas, de las levantadas, así, entonces agarrará la información del cielo que yo te quiero dar desde el principio para que comprenda todo, sí, y te lo hará saber, te lo irá descargando poco a poco. Entonces, ¿cuál debería ser una de mis metas principales en este mundo? Ir detrás de cosas, no. Adquirir muchas riquezas, no. ¿Por qué? Porque Dios no desparrama y si no estoy listo, el espíritu de Dios, el espíritu de verdad, no me va a descargar el Zofo al Masías, no va a tomar de lo mío, como dijo Jesús, y se lo hará saber a ustedes. Entonces, ¿qué necesito? Necesito crecer internamente, porque cuando yo crezco internamente, entonces, mando señal al mundo de arriba diciendo, ya, me pueden descargar información celestial, me pueden dar información, me pueden bendecir, ¿por qué? Porque tengo sustento en el alma, tengo estructura, tengo fundación, tengo vasija, tengo clic, tengo zapata. Entonces, uno de los principales movimientos que hace la gente que comienza a crecer a nivel de conciencia es trabajar en su interior. ¿Para qué? para crear estructura fuerte, para entonces yo ser apto para administrar asuntos celestiales. Si no, tú tendrás que siempre depender de otro. Te pasarás la vida que oren por ti, que te aconsejen, que te ministren, que te tumben, que te sanen. ¿Por qué? Porque el cielo parece que no ha encontrado madurez en ti para darte capacidad de ayudar a otros, de administrar a otros, de orientar a otros, de aconsejar a otros y entonces tú te mantienes del lado de lo que nada más recibe. Eso es otro tema. Eso se, hay otra manera de explicarlo. ¿Cómo? En este mundo están los que dan y los que reciben. Son las dos pluralidades. Mientras tú estás entre los que recibes, estás en un nivel bajo de conciencia. Cuando tú comienzas a ser de los que dan, entonces te cambiaron de bando y ya te encuentran un poco más maduro. Pero bajo en conciencia no lo tomes como una ofensa. Porque, por ejemplo, es lo mismo que un empleo. Una cosa es el que da empleo y otra cosa es el que está recibiendo un empleo. ¿Qué quiere decir usted, maestro? Que los que están empleados son malos. No. Pero, ¿qué va a pasar? Que lo correcto sería que hay una etapa en la vida donde primero eres empleado. Así que te están dando empleo. Lo correcto es que te prepares, que te capacites, que ahorres, que busques la manera de crecer para que un día tú le des empleo a otros. Entonces, uno de los trucos del juego de la vida en este mundo es que yo quiero trabajar internamente para que el cielo me considere como uno de los que da, para que el cielo me considere como uno de los empleados del cielo, de los socios del cielo. Yo no quiero ser nada más uno que siempre le están poniendo la mano. Entonces, hay un problema serio que se da en el mundo espiritual que no funciona igual en la tierra y es que en el mundo espiritual no hay trucos de magia, no hay soborno. Explíquemelo en español, te lo voy a explicar en español. Si un presidente gana la presidencia de su país, valga la redundancia, y quiere nombrar un secretario de educación, de policía, de las fuerzas armadas y probablemente tú no tengas la capacidad de ejercerlo, por influencia te puede poner y eso lo hemos visto en todos los países. ¿Qué quiere decir por influencia? Yo te voy a nombrar jefe de educación aunque tú no tengas la experiencia y aunque tú no seas la mejor opción porque tú eres mi amigo, porque tú hiciste campaña, porque yo te debo. Eso pasa en el mundo físico, en el mundo espiritual no funciona así. En el mundo espiritual solo se nombrarán los que tengan la capacidad de ocupar el cargo. Ah, voy a poner a fulano jefe de la policía porque es mi amigo y te puede nombrar y nadie te puede quitar. Este va a ser mi escudero porque es mi amigo más cercano. Este es el diácono de la iglesia porque es el primo de mi esposa. Este es el fulano porque es el tío de mi abuela. Todo eso en el mundo físico se dan cuñas. En el mundo espiritual no se pueden saltar los procesos. ¿Qué quiere decir? Que hasta que el cielo no determine que tú estás listo para esa posición no te la puede dar. Ah, pero yo he visto gente. No, te he visto gente que simula tener una posición. ¿Y quién ha dicho que todos los maestros que se llaman maestros son maestros? ¿Quién lo certificó eso? Ah, yo soy un maestro. ¿Y quién lo certificó? ¿Cuál es la marca espiritual que dice que yo soy maestro? Porque yo me pongo a maestro. Yo soy pastor. Pues sí, tú eres pastor. Cualquiera puede ser pastor. Yo soy fulano. O sea, ¿quién lo certificó? Ah, la compañía tal. esa compañía es limitada, es humana, tiene sus propios límites. ¿Será que el mundo espiritual lo reconoce así realmente? Entonces, te quiero decir que en el mundo espiritual no se utilizan las cuñas. Solo podrás administrar y estar al frente de proyectos espirituales cuando los fiscales federales del mundo espiritual hayan comprobado que tú tienes las calificaciones para eso. Así que el cielo, tú no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. No puedes decir déjame ver si Dios me compra el cuento. No. Te van a hacer un escáner. Te van a pasar un escáner así. Tú no puedes administrar. Tú no estás listo para ser un líder, para ser un maestro, para dirigir la vida de otro, para ayudarte dinero para que tú le das a los demás, para ayudarte ciencia para que tú liberes a otro. Tú puedes tener un movimiento físico camuflajeado con un resultado limitado por un tiempo. Sí, tú puedes. Pero no quiere decir que el cielo te aprobó para eso. Cuando el cielo te haya aprobado para eso, el impacto en el alma tiene que ser evidente. La gente va a cambiar de verdad oyéndote. La gente va a recibir vitaminas de verdad. La gente va a recibir impacto de verdad. La gente va a despertar de verdad. La gente va... Esto no es un juego. El mundo espiritual no hace chiste, amado. Ok. Entonces, en el día de hoy le tengo un... le tengo un plus que es de las cosas que más vasija expande. Tú quieres ser considerado en el mundo espiritual para cosas... Tú quieres... Tú quieres tener un currículum. Tú quieres tener un resumen. Tú quieres tener una hoja de trabajo, de vida. Y presentarle al mundo espiritual para que te den una posición potente. te tengo un truco. Se llama honor y honra. Honor y honra. Anote lo que le voy a decir en este Shabbat porque esto es oro. Esto vale mucho lo que te voy a decir. Mucho. ¿Qué es honra? ¿Qué es honra? Es un término hebreo que se traduce como kabot cuyo significado literal es como peso. Peso, pero no peso de dinero. Peso de 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 estatus. Así que la persona que se le honra, hablando ya de persona, se le considera una persona como de peso, de valía. Una persona de esa persona vale mucho. Entonces, esa persona, esa palabra que transmite la idea de honra, de estima, de de preciosidad, de valor, de respeto, de reverencia. Así que honra en uno de sus términos, porque hay muchas maneras que podemos describir honra, en uno de sus términos estaba, está traducido como valor, respeto, peso, autoridad, reverencia, ok. Esto es una locura abriendo vasijas para que el mundo espiritual te dé posiciones altas. En el capítulo de Primera de Samuel 2, verso 30, el Señor habla con el rey Saúl que le había hecho unas promesas y la honra es tan poderosa, tan poderosa, que altera la computadora divina. Fíjate lo que este hombre está hablando. Ya me tomo un poco de agua. La honra es tan poderosa que altera la computadora divina. Mire esto. Primera de Samuel 2, 30. Por tanto, Hashem dice así, Dios, el Dios de Israel dice así, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, más ahora así dice Dios. O sea, Dios le está diciendo a Saúl, es verdad que yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Me imagino la gente diciendo, fue Dios que lo dijo, Dios no miente, pero espérense, hay un salvoconducto que ustedes no leyeron. Había una letra chiquita en el contrato, ¿y cuál era? Más ahora ha dicho Dios, nunca haga yo tal cosa. ¿Cómo? ¿Te vas a retractar siendo Dios? No me estoy retractando, estoy buscando las letras chiquitas que tenían un salvoconducto de esa promesa. ¿Y cuál es el salvoconducto? Porque yo solo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en pocos. Así que Dios está diciendo, fíjate, fíjate por qué digo que altera la computadora divina, fíjate, todas las promesas que Dios te hizo, el sueño que tuviste, lo que el profeta te dijo, lo que tú sabes porque sabes que es verdad que Dios te lo dijo, sí, si tú desconoces los códigos de honor y honra, todas se te van a perder la promesa, todas, pero fue Dios que me la dijo, aunque te la haya dicho Dios en persona, todas la vas a perder, porque hay un salvoconducto en el reino que dice que el que no honra, le quitan las promesas, ahí está, 1 Samuel 2.30, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí, no haga yo nunca tal cosa, te echaste para atrás, sí, ¿por qué? porque yo solamente puedo honrar a los que me honran, esto tiene una salvedad dentro de mis promesas, así que la promesa que te hice se acaba de caer, la profecía que te dieron se acaba de tumbar, la revelación que tuvieron se acaba de anular, ¿por qué? porque tú no honras y como tú no conoces código de honra tumba todo, esto es grave, así que damas y caballeros número 1, ¿por qué yo tengo que aprender de honra maestro? porque se pueden arruinar todas tus promesas, tú te imaginas tú esperando el marido, la casa, el viaje, el ministerio, la impartición, el dinero, te vas a morir sentado esperando, no te va a llegar si no manejas código de honra, ¿ok? ok, ok, vamos aquí entonces, vamos aquí, por esa razón, Rab Shaul, ¿verdad? el apóstol Pablo, dicen romanos 13, 7, fíjate, Pablo manejando este dato que te estoy dando, Pablo dice, paguen a todos los que le deben, al que le deben tributo, páguenle en tributo, al que le deben impuesto, páguenle en impuesto, al que le deben respeto, páguenle en respeto, al que le deben honra, páguenle en honra, así que damas y caballeros, Pablo dice que existen deudas de honra, y Pablo dice, paguen la honra que ustedes deben, ¿y por qué? porque ese ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios absorbe, porque la gente diría, yo honro a Dios, ¿y cómo tú lo honras? ¿cuándo fue tu última reunión con Dios? Enséñame el cheque que tú le hiciste a Dios, déjame saber el abrazo que tú le diste a Dios, ¿tú sabes dónde está? no existe, porque esa honra que Dios exige va a ser a través de sus representantes, de sus hijos, de su imagen, de su semejanza, que son Dios, son una semilla de Dios en la tierra, así que sácate ese chi de la cabeza, no, lo mío es con Dios, no, lo tuyo no es con Dios, porque tú no tienes la capacidad de meterte allá, habla con Dios, lo tuyo es con los semejantes a Dios, que también son Dios, tienen la, el ADN, tienen la semejanza de Dios, tienen la imagen de Dios, entonces Pablo dice aquí, al que usted le debe honra, paguesela, ¿y por qué se la tiene que pagar? porque Dios solamente honra lo que le honran, y si tú no lo honras, todas tus promesas se van a perder, Pablo está diciendo, ¿esto es serio? ¿esto es serio? al que le debe honra, pague en honra, maestro, ¿me puede dar usted una idea manifiesta de honra, que no sea teoría, una idea manifiesta, dame más o menos darte una idea manifiesta, idea una, escuche, escuche, porque esto es una locura lo que te voy a decir, primero de Samuel 1, versículo 12 en adelante, Ana está orando, porque quiere un hijo, porque no puede tener hijo, si tú lees la Biblia, si tú lees la Biblia, Samuel el profeta, ya ha sido anunciado, o sea, Samuel no es un ser humano común y corriente, Samuel fue el que ungió nada más y nada menos que al Melech David, al Rey David, Samuel es un híbrido, Samuel es un regalo prestado, Samuel no es cualquier cosa, por eso usted ve que y que se murió y volvió a hablar, pero un día vamos a hablar de Samuel, así que Samuel es una promesa a la humanidad, Samuel, esa promesa a la humanidad estaba predeterminada que sea en el viente de Ana, Ana recibe una prueba de fuego antes de que se manifieste la promesa de que venga Samuel, ¿cuál es la prueba de fuego? mientras ella oraba largamente delante de Dios, estoy en 1 Samuel 1, 12, Elí estaba observando la boca de ella, Elí es el sacerdote, la autoridad del momento, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, le hago la muestra, hay que hacerle la muestra de lo que Ana estaba haciendo, no se escuchaba, movía los labios, pero oraba en su corazón, y su voz no se oía, así que era, ok, y Elí la tuvo por ebria, es decir, el viejito pensó que la tipa estaba borracha y Elí le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo tú vas a dejar la bebida, Ana? Dime la verdad, digiere tu vino, o sea, que se te quite el humo en español, es una prueba de fuego que está recibiendo Ana, ¿tú sabes por qué? Porque ella no está borracha, pero tiene un representante del mundo espiritual que está en una ropa de ser humano y en esa ropa de ser humano los tiempos le han pasado y ya ese Nefesh, ese avatar está un poco desgastado por lo que el hombre está viejito y puede fallar en su interpretación de la vida, es un alma muy elevada que hay ahí dentro, ¿sabes lo? Ah, pero Elí, ¿cuál? Elí, el apoyador, está bien, está bien, pero está en un cuerpo físico con limitaciones, mientras tanto representa una autoridad, dice que las autoridades que hay fueron puestas por Dios, a pesar de que tú creas que son malas, lo bueno y lo malo es una percepción de tu comprensión, no existe tal cosa, así que Elí está puesto ahí por Dios y Elí le acaba de decir a ella que está borracha, es una buena oportunidad para que una vasija sin fundamento, sin estructura, sin conocimiento, reaccione y diga borracho eres tú, usted es una persona sin discernimiento, usted tiene que aprender a ver bien, usted se equivocó, mentira del diablo, al mar todo un chisme, pero Ana parece que ya tenía vasija y está a punto de recibir la promesa más maravillosa de su vida y ¿qué pasa? Respuesta de Ana verso 15, Dios mío, qué locura y Ana la respondió diciendo no, señor mío, no, señor mío, pero te acaba de decir borracha, te acaba de confundir, te acaba de decir algo que tú no estás, sí, pero esa investidura hay que respetarla, o sea, él no puede ser mi maestro, mi sacerdote para las cosas buenas, pero cuando comete un error, entonces se lo lleva el diablo, no, 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 él sigue siendo mi señor, ahí mi señor no es Adonai, mi Dios, no, ahí es honra, ahí es respeto, ahí es peso, ahí es perseverancia, así que señor ahí es, reconozco tu manto aunque te hayas equivocado, ok, yo soy una mujer afligida de espíritu, yo no he bebido vino, yo no he bebido sidra, yo he derramado mi alma delante de Dios, esa es la respuesta de Ana, sumisa porque tiene el código de honor y respeto sobre esa autoridad, ay mamacita, respuesta de Lee, verso 17, estoy en primera de Samuel 1, no me he movido del 1, respuesta de Lee, entonces respondió y dijo, ve en paz, shalom, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, pa, la activación de la barriga de Samuel, del embarazo, del hijo, estuvo en la boca del maestro, estuvo en la boca de la autoridad, estuvo en la boca del sacerdote, estuvo en la boca del representante del cielo, el cielo no se lo iba a dar a Ana tan fácil, le puso una prueba de fuego y hizo que este avatar humano de Lee se equivocara y Lee le dijo, tú estás borracha, a ver cuál era el nivel de honra y respeto que Ana mostraba sobre esa alma en un avatar desgastado y Ana con honor, con vasija le dice, mi señor y es fácil yo levantarme contra este hombre y es fácil yo porque cometí un error venía y respetarlo y es fácil yo venir tú estás loco tú crees que eso es así y Ana le dice mi señor y usa un tigraje no, no mi señor yo tengo una petición delante de Dios yo estoy derramada y ahí mi mito viene la autoridad y le activa pues que Dios el Dios de Israel te dé pum ahí comenzó Ana con lo mareo y el embarazo si lo deshonra se muere estéril sin hijo por honrar la autoridad se le activó el embarazo ahí aprendiendo así que el cielo dijo damas y caballeros esta mujer está lista para tener un tzadik en su vientre damas y caballeros esta mujer está lista para tener un tzadik en su vientre esa fue la prueba por eso te digo la herramienta que te estoy dando la herramienta que te estoy dando vale como 300 trillones de dólares si aprendes a tener honor y respeto y honra pero como va cuando te digo como va es que no es una honra desde tu óptica porque Ana vio como se equivocó el líder frente a ella pero Ana dijo no 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 una cosa es que él se equivocó pero sigue siendo una vasija fue lo que hizo David mira David David tiene en sus manos a Saúl lo tiene ahí en sus manos y no lo mató y le preguntan ¿por qué tú no lo matas? esto es un engendro líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Dios pero como ungido atención atención que esto no es esto no es pica pollo de YouTube escúcheme como tú le estás llamando ungido cuando tiene espíritu de asesino te quiere matar está lleno de celo tiene celo de David tiene envidia porque la gente cantaba David mató a sus miles a Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles este tipo está lleno de oscuridad te ha querido matar comprobado ok te lo entregan en las manos y tú le dices y tú dices líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido pero cuál ungido será por el diablo pero tú crees que David es cualquier alma la gente que tiene sustento la gente que no se mueve por emociones triviales la gente que no es falsa este mundo está lleno de gente falsa la gente que tiene estructura emocional mira el episodio dice y es fácil este es un ungido y por qué tú le llamas ungido porque yo estoy honrando no lo que él es sino lo que él representa y que representa él el rey de Israel nadie va a ocupar ese espacio que Dios no lo haya puesto nadie va a ocupar esa silla si Dios no se la da así que él puede estar descarriado ahora pero esa silla ahí donde está lo puso Dios David manejaba demasiado código de honor por eso le entregaron tanto desde el cielo por eso le entregaron tanto desde el cielo no voy a matar a un ungido pero está mal no su conducta es entre él y Dios yo estoy aquí para honrar lo que él representa tú te imaginas un cristiano de ahora juzgando a Saúl impío adúltero mentiroso envidioso 50 videos 500 textos falsos 800 mentiras esa es la razón por la que tú que no conoces el código de honor vas a vivir así toda la vida deprimida deprimido en miseria 500 altas bajas no vas a trascender nadie tú no le vas a cambiar la vida a nadie tú te pasarás la vida llorando amargado amargada porque desconoces los códigos de honor yo te estoy dando herramientas quieres salir de ese hoyo que tiene 300 años en el mismo hoyo no te sale nada no se te da nada aprende a honrar aprende a respetar los mantos david dijo líbreme dios y yo insisto david la vida de saúl en ese momento está vuelto un desastre pero dios lo puso ahí él y dios que se arreglen yo reconozco las jerarquías espirituales no sé si me está agarrando no sé si lo está comprendiendo no sé si tu vasija está apta para esto pero se honra no lo que es sino lo que representa entonces ahora me hace sentido ana diciendo yo no estoy honrando el sacerdote que se equivoca yo estoy honrando la representación de dios en ese momento honor así que cada vez que vea lo que pasa con david y sabe lo que pasa dios honra los que lo honran mira lo que pasa aquí ahora mira lo que pasa aquí ahora mira lo que pasa segundo de samuel 21 15 volvieron los filisteos a hacer la guerra a israel y descendió david y sus siervos con él pelearon con los filisteos david se cansó es vivenot un mixto dice uno de los descendientes de los gigantes un mixto uno un 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 anaquín cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva ese tipo tenía como 20 pies de estatura trató escuche eh eh trató de matar a david mas avisaí hijo de sarvia llegó en su ayuda hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de david se juntaron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de israel vamos a abrir vamos a abrir un panorama místico aquí número uno david va a la guerra le aparece un descendiente de una locura un tipo de los gigantes existieron de verdad la biblia está lleno de eso aparece un tipo allá un palo elú casi lo mata viene a visaí y mata al gigante cuando lo mata establece un cerco sobre david y le dice usted nunca más vuelve a una guerra pero como que no yo soy un guerrero jamás usted vuelve a una guerra dijimos nosotros y qué pasó no vaya a ser que te hieran y apaguen la lámpara de israel mira que nivel de honor está recibiendo david y pero pero como así una lámpara yo no soy un bombillo aprenda que usted escribió una vez por el espíritu lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino qué está diciendo david que cuando yo camino de noche en una época donde no hay postes de luz está todo oscuro yo necesito una lámpara que me ilumine para yo no pisar un camino complejo para yo no meter mi pie en un hoyo para yo no meter mi pie en una espina para yo no irme por un barranco así que una lámpara una lumbrera me ayuda a ir por mi camino entonces cuando david dice tu palabra para mi es lámpara y lumbrera cuando leo se me ilumina la vida para caminar por un camino correcto entonces vienen ellos y le dicen a david tú no vuelves a la guerra porque si te matan apagan la lámpara y que se refiere con lámpara tu consejo dirige esta nación tu mensaje dirige esta nación tu enseñanza dirige esta nación en pocas palabras tengo que cuidar tu vida porque tú no eres un ser humano tú eres una lámpara ¿está entendiendo lo que te estoy diciendo? seres humanos lámpara ¿y quién fue david? o un tipo que se acostó con la mujer de Uriah Geteo un tipo que mató a Uriah un tipo me parece ver este tipo diciendo yo no veo eso eso es lo que él es damas y caballeros todo el que vaya a honrar la gente por lo que es se jodió porque lo que tú ves son muchas máscaras todo lo que si está vivo está luchando todavía ¿qué es lo que quiere decir? no es perfecto todos los seres humanos tienen oscuridad de todo una cosa es las que tú ves y otras cosas son las que no se ven por esa es la razón que Yeshua conciencia machías dice el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio está literalmente en la Biblia ¿no te parece absurdo que Jesús diga que enojarme contra mi hermano es culpable de juicio? la idea es lo que Yeshua está tratando de decir cuidado con tu gran enojo ¿por qué? porque cualquier oscuridad que tú esté viendo en él trata de contravalorarla con que tú tienes también lo que pasa es que quizá la tengan en departamentos distintos por eso es que una vez a mí me tocó sentarme con un joven muy prominente en Dominicana muy llenador de eventos él estaba diciendo dos o tres cositas conmigo y Dios me dio la oportunidad de sentarme en una oficina que si él está oyendo él sabe quién es y me senté con él en una oficina que me dio la oportunidad le dije mira esto mira esto mira míralo tú mismo mira es una persona que se está desahogando conmigo está diciendo que la hora de madrugada que tú lo llamas cosas que tú le has mandado un vino que le diste una situación y pasa como pasa siempre pasa eso una sinvergüenza y discúlpeme la palabra ¿por qué? porque después que se envuelve y se envuelve con él y lo invita y el tipo llega a la casa después se hace víctima y después viene y dice a contarme a mí que el tipo o sea tú lo invitaste a su casa también o sea pero está bien míralo ahí soy ella contándome la historia de ella contigo tú llevaste un vino tú te sentaste tú pasó esto pasó esto ¿ves? sí pero tú estás hablando de mí mira el tipo bajo la cara así y por eso a pesar de toda la puya que me tira ese tipo me va a respetar siempre porque él sabe ¿cuál es la situación ahí? que tú tienes oscuridades y yo tengo oscuridades y las almas bajas anulan sus oscuridades se esconden detrás de ellas y solamente resaltan las oscuridades de los demás las almas un poco más elevadas prefieren exaltar las luces de los demás ¿entiendes? entonces cuando tú miras a cuando tú miras por ejemplo a Ana prefiere anular la oscuridad del hombre que se equivocó diciéndole borracha y exalta la luz de que es su maestro resultado te regalan a Samuel en el vientre el profeta más grande David viene y le dice a Saúl líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido ese sí que tenía oscuridad Saúl David dijo yo me prefiero enfocar en sus luces él y Dios que se enfrenten a esa oscuridad resultado el rey más grande del planeta tierra David estos muchachos Avizahí tú sabes la debilidad de que tenía David y Avizahí nos da una gran lección dice yo sé quién es David tú crees que yo no sé toda la oscuridad de David pero David es una lámpara si te matan a ti apagan la lámpara ¿por qué tú le dices lámpara? porque tu consejo me ayuda a ir por un camino de luz tu mensaje tu enseñanza me ayuda a ir por un camino de luz eso se llama honra y honor y no solo eso no solo eso le voy a dejar una tarea le voy a dejar una tarea hay un día le voy a dejar una tarea a lo que estudian hay un día atención los que buscan porque tú hay que buscarlo bien en segunda de Samuel 23 dice que David David estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos y David dijo con vehemencia quien me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta oye David ahora es rey David sabe que en el Medio Oriente en algunos lugares el agua es más importante que el petróleo porque por ahí casi no hay agua hay que fabricarla había un pozo con una historia de que la gente se salaba de que la gente dice que tú tenías Saranana y que esa agua del pozo te sanaba una serie de locuras y eso era famoso ya ahora ese pozo este hermano de los filisteos se cree que tenía 600 guardias porque como el agua era mágica guardaban es una historia mística entonces ahora David es rey y David en el palacio diciendo que bacano ese rey pero wow quien me diera beber un poquito del agua aquella agua misteriosa eso es David hablando quien me diera beber del agua que está en Belén junto a la puerta entonces tres de los valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta tomaron la trajeron a David mas él no quiso beber sino que la derramó para su Dios diciendo libreme Dios de beberme el agua que pudo representar la muerte de esta gente tú quieres que te desenríes de ese lío que pasó ahí lo voy a desenredar el rey tiene sed eso se llama una endecha es un dominicano que dice un día wow quien me diera a comer los helados de Jarabacoa quien me diera bichuela con dulce de Doña Tata allá en Jaina quien me diera el pastel en hoja de lo que hay en San Pedro quien me tú me entiendes o sea asuntos tradicionales de la nación bueno David dijo un día quien me diera beber del pozo de Belén tres de sus valientes viendo el deseo de un hombre con muchas debilidades salen a buscar el agua salen es una historia de lo que vivieron esos tipos llegaron ensangrentados eso no fue de que hola queremos agua agua un pozo enemigo con enemigos cuidándolo y cuando llegan ensangrentados que David dice loco que fue lo que ustedes hicieron mi lámpara quería agua y yo le traje agua David comenzó a llorar David lloró y dijo no me voy a tomar esta agua porque no te la voy a tomar porque esta agua casi fue la muerte de ustedes ahí está segunda de Samuel 23 14 en adelante esta agua yo la voy a derramar delante de Dios tú sabes quién se bebió el agua ¿verdad? técnicamente espiritualmente tú sabes quién se bebió el agua Hashem se bebió el agua David no se la bebió la derramaron en ofrenda delante de Dios ¿y quiénes son esa gente? después investigate el origen de los Roshael los dueños del estado actual de Israel acuérdense que esa tierra se la entregaron a los británicos bueno yo no voy a hablar de historia ahora pero consiga el apellido Roshael consiga el apellido Cohen hay otro apellido Roshael consiga alguno y búsquenle el origen es decir cómo manifestar honra en ciertos niveles te catapulta posiblemente para toda tu generación es una locura una locura lo que pasa es que esta honra no se maneja en la religión porque en la religión se maneja mucha percepción humana en la religión no se comprende el asunto de valorar lo que tú representas y a lo que tú viniste a ser más que lo que tú eres ahora esa es la razón por la que cuando Moisés toma una mujer cusita que es una mujer negrita es un etíope es el primer acto de racismo en el mundo su hermana y algunos más murmuraron esa murmuración era desde mi óptica en el plano físico humano debió ser considerada ¿por qué? porque las propias leyes establecidas locales en ese momento prohibían que Moisés tomara una mujer que no sea de la familia es decir Moisés no está supuesto a tener una mujer cusita etíope de otra especie no puede tenerla él sabe que no puede tenerla él lo reclamó allá cuando Balaam dio el consejo cuando Moisés llega que dice ¿qué pasó aquí? no lo que pasó fue que Balaam aconsejó que las mujeres del equipo de los madianitas y demás se acostaran con los israelitas y Moisés se puso la mano en la cabeza oh my god que maldición nos han traído Moisés conoce la regla o sea el pueblo de Israel venció los enemigos en números el pueblo de Israel lo venció ganaron el problema fue que en vez de matar a todos agarraron las mujeres y fue una estrategia de Balaam el brujo que le dijo a esa gente ustedes no le van a ganar a esa gente ustedes tienen que meterle las mujeres moabitas porque eso hará que rompan su pacto de circuncisión y eso hará que su Dios se enoje con ellos pero ustedes no le van a ganar es una historia eso yo le prediqué aparte y eso yo le enseñé allá entonces Moisés aquí aparece celoso enojado cómo se dejaron meter una mujer de esas por los ojos ustedes si son brutos ahora trajeron maldición tú sabes lo que mandó hace Moisés mandó a matar a todos los que se acotaron con esas mujeres es una locura pero ahora allá atrás él tiene una mujer de esas él tiene una mujer cusita y lo único que hace María que dice pero Moisés no tenía que tomar esta mujer una crítica y yo hice una investigación profunda de ese hecho tú sabes por qué porque Dios le metió una lepra a María y eso me dolió mucho yo oré por eso yo dije señor tú eres muy raro loco tú eres muy raro ¿por qué? porque el que cogió a la mujer incorrecta fue Moisés si María hace un comentario y tú le metes una lepra a María aquí hay una vaina muy rara tú estás creando una situación que está premiando lo malo y está claro si tú no tienes el sofo al machía tú vas a hablar pilas de disparate Moisés es el unido del momento Moisés es la lámpara de Israel es la lámpara literalmente ¿cuál es la lámpara? vengan salgan de Egipto le voy a iluminar el camino Moisés es la lámpara de Israel así que cuando comete un error por el avatar humano que lo va a cometer porque todos lo van a cometer todos estos avatars no son perfectos nadie viene en un avatar perfecto ni Jesús de Nazaret claro yo sé que la religión te enseñó que todo lo que Jesús hizo fue perfecto que cuando maldijo la higuera fue perfecto que cuando le entró a latigazo en el templo todo eso es perfecto no no eso es un desequilibrio en Geburá tú no estás supuesto a coger un látigo y entrar a latigazo a todo el mundo no lo que pasa es que dependiendo como te lo mencionen lo que él hace está bien recuérdese que él fue que dijo el que te haga bien el que te haga mal hazle tu bien el que te maldiga bendícelo tú el que te persigue el que si yo quien ora por el que te persigue o sea él es que te dice que ora por el que te persiga que le haga bien al que te haga mal que bendiga el que te maldice que no pague mal por mal que no te vengue tú y tú me entiendes después cogí un látigo claro porque tú lo justifica por el Jesús italiano que te presentaron el Yeshua judío no es ese italiano entonces el cielo se da cuenta que María no está honrando la representación de Moisés está honrando lo que es lo que es tiene falla y el cielo le metió lepra a María le metió lepra por decir una verdad imagínate tú por decir una mentira contra un ungido o sea si por decir una verdad una gente le da lepra imagínate tú por inventarte una mentira ustedes que inventan que mandan texto oculto que se crean páginas falsas para escribir imagínate tú diciendo una verdad le meten lepra maestro pero yo no he visto a nadie con lepra que no ah pues tú crees que la lepra de ahora es física ahora la lepra de ahora es peor es espiritual yo expliqué en la escuela jamashía por qué razón antes la lepra salía tanto física y ahora no yo le expliqué quiere que le dé un trip que no puedo aplicarlo entero en la antigüedad la pureza de las almas hacía la pureza de las almas hacía que cuando venga la lepra sobre mí que mucha gente le daba lepra mi alma con la luz tan potente que tenía hacía que proyectara la lepra fuera en el cuerpo es decir la infracción que yo cometía rápido el cuerpo reaccionaba diciendo alguien un poco oscuro algo más o menos pero las almas se han contaminado tanto de allá para acá eso lo dice el Zohar que la lepra ya no necesita salir ya se puede quedar dentro o sea la razón por la que salía es porque dentro había tanta pureza que el interior la exteriorizaba y decía aquí adentro esta alma es pura sáquenla pero hay tanta oscuridad ya porque lo que queda de la rectificación es lo peor de los seres humanos si tú estás esperando mejoría tú estás en problema porque estamos en la etapa final está rectificándose la parte más oscura de los seres humanos yo nunca vi tanta oscuridad tanto mal agradecimiento yo nunca vi tanta bajeza en seres humanos yo nunca vi tanta oscuridad como ahora pero hace sentido estamos reparando la última etapa de la humanidad así que la lepra ya no tiene por qué salir porque adentro está todo corrompido y la lepra que la gente tiene interna lo que pasa es que esa lepra se convierte en infelicidad esa lepra se convierte en ansiedad en odio en amargura en tristeza en desasosiego hay gente que no es feliz esa lepra te bloquea la economía te bloquea la fertilidad te bloquea la libertad en el amor y hay un montón de gente porque yo no consigo el amor de mi vida y porque es tan difícil porque tú tienes lepra no todo lo caso lepra y la finanza por qué porque hay lepra en tu alma y la finanza no entra donde hay lepra pero y por qué lepra este mundo está lleno de leprosos si las lepras internas salen a ti te da un paro cardíaco de ver tanto leproso en el mundo por qué porque si a esta mujer por decir verdad le meten lepra pero y por qué le metieron lepra por alterar el código de honor ah entonces que Dios quería que le apoyaran su vagamundería no es que no tenemos registro donde Moisés donde María fue a hablar directamente con Moisés en poca palabra María tú has recibido luz de mí desde temprano tú eres mi hermana menor yo te he guiado de Egipto para acá yo he tenido esta trayectoria yo he estado al frente yo he aguantado alta yo he aguantado baja y cuando tú tienes que hablar de una oscuridad mía tú tienes que hablarla con Aarón allá y tú no vienes donde mí entonces Dios te va a meter lepra y Moisés no Dios y Moisés nos arreglamos más adelante pero tu deshonor eso yo lo he visto mucha gente yo lo he visto o sea yo vi gente que yo lo agarré siendo nada llegaron a las congregaciones a los eventos a todo y te piden ayuda y participan de 500 operación gloria de 800 seminarios de 700 roshashana de 500 retiros de 600 viajes a Israel tú eres la luz de su vida pastor maestro usted es lo mejor que me ha pasado hasta que ven una oscuridad en mí de verdad oye que tú crees que yo no voy a manifestar oscuridades tú supiste que yo me voy a enterar de todo el mundo menos de ellos o sea tú supiste que nunca me llamaron a decir quiero hablar contigo porque como tú has sido de tanta bendición para mí que fue lo que yo dije del famoso apóstol de Santiago ¿se acuerda? yo le dije a usted que quizá me vaya porque ni siquiera creo que dure mucho sin nunca entender como un apóstol me manda mil mensajes yo te amo vamos a predicar en el país entero haz una ruta ven a mi casa que te quiero cocinar y tengo pruebas hasta hoy de eso el día que alguien me quiera confrontar con eso llámame que yo tengo las pruebas están aquí yo te quiero cocinar predícame en mi iglesia un día fue a predicar con Jeffrey ahí en la iglesia el tabernáculo y él se sentó alante y me dijo vine a verte a ti contacto ¿verdad? ese es nuestro contacto te amo vengo a verte te respeto quiero una campaña contigo en mi iglesia quiero que prediquemos eso es lo último que sé de ti y lo próximo es un video público ¿cómo es posible que un pachuché que un tabaco? en serio loco o sea tú me llamas para comer tú me llamas para predicar tú me llamas para alagarme tú vienes aquí a CFA a tratarte bien que te den 5000 dólares que te traten como la gente y después cuando tú te enteras de una oscuridad de mí sin ni siquiera saber si es verdad o mentira tú la tiras pública tú supiste que en el segundo tú tenías lepra lo que pasa es que nadie te la vio y como tú seguías hablando nadie te vio la lepra porque el honor y la honra son códigos de expandir la vasija por eso tú vas a los entornos de esa gente y están en la misma posición de hace 100 años esta gente no crece internamente la gente tiene que crecer tú tienes que verlo hablando tú tienes que verlo conduciéndose tú tienes que verlo en el trato de los demás tú no puedes ver un ministro que tiene 20 años en el evangelio que sea un tipo jabladorísimo como una persona que tiene 20 años predicando no me refiero al ministro muchos y te hablan un montón de jabladoría cuando yo comencé evangelista yo exageraba mucho de los testimonios si es verdad yo lo reconozco bueno era el momento tú sabes predicando de lunes a lunes yo no sabía que predicar y eso era todos los días y si yo y si ese vaso se cayó de agua y la computadora no se me dañó usted supo lo que yo iba a predicar el otro día amado y se me cayó el vaso y la botellita y tú tenías que ver la computadora nadando y funcionó normal era una exageración pero ya hoy yo no puedo hacer eso porque se supone que yo crecí ya eso a mí me da vergüenza a mí me da vergüenza ese asunto hello vergüenza me da hello yes when I was preaching don't bother me escuchen escuchen yo antes hacía mucho juicio por ejemplo cuando Benny Hinn fue al país yo lo critiqué y dije no podemos invitar a este hombre pero ya yo no hago eso ya yo tengo que cambiar yo exageraba los testimonios ya yo no hago eso yo tú sabes las cosas que yo no hago ya porque yo no he llegado ni estoy cerca pero se te tiene que ver se te tiene que notar pero yo veo estos tipos están en la misma posición de siempre no dicen las mismas mentiras las mismas exageraciones las mismas críticas los mismos chismosos de siempre hay una sola cosa que yo te puedo garantizar de ahí no van a pasar esa es su estadía saquen sombrilla porque ustedes no van a pasar de ahí y en este mundo yo no vine a estancarme yo vine a crecer y te estoy dando un código que se llama honra y honor honra a la gente por lo que representa finalmente finalmente de mi parte porque me voy para operación gloria cuba y no se me haga el loco que estoy esperando su semilla esperando su semilla Ivana póngale ahí el texto donde la gente puede ponerse el cash up no le ponga cuba porque hay como un bloqueo no lo entregan el dinero póngale operación gloria para yo saber y clasificarlo es un hombre serio con la finanza póngale operación gloria quiero darle comida a 500 gente allá quiero bendecir quiero invitar los pastores a cenar y en Cuba es exageradamente caro así que no se me hagan loco finalmente de mi parte hay una pastora famosa que en un punto en particular nosotros siempre diferíamos cuando yo tenía incidencia de mentoría sobre ella y tengo que reconocer que tenía razón ella si un día nosotros hablamos yo le voy a decir tú tenías razón yo quise cambiar eso siempre pero la verdad es que eso no se debe cambiar no se puede cambiar yo intenté yo forcé pero eso no se debe cambiar y está en Mateo 13 54 le voy a decir de que se trata vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían oh oh y este no es chuito y de donde tiene este esta sabiduría y esto milagro no este el hijo del carpintero este no fue el que me vendió el comedor no se llama su madre maría y no son no son sus hermanos jacobo jose simón y judas no están todas sus hermanas con nosotros de donde pues tiene este todas estas cosas o sea jesús llega a su barrio donde se crió a su entorno a su a la gente de él y cuando comienza a fluir en ciencia en milagro la gente dice oigan a este oigan a este pues oye este no es chuito este no es carpintero este no fue que me dejó una pata floja del comedor de maría ahora di que profeta familiaridad resultado resultado mateo 13 58 resultado mateo 13 y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos entonces mi pregunta es tú eres jesús está haciendo un milagro en todas partes pero donde hay mucha familiaridad chuito que saben de ti aquí tú no hiciste milagro aquí hay un solo detalle cuál es esta gente conectó demasiado con lo que tú eres no con lo que tú representas entonces toda esta familiaridad don chuito este fue que jugamos plaquita este no fue el que yo ponché jugando ahí te le metí y un gol esa familiaridad el resultado allí no pudo hacer muchos milagros porque porque allí ven demasiado quien eres no lo que representa entonces yo he tomado una determinación triste la voy a decir ahora antes de ofrendar por si no quiero ofrendar nada y es que esa pastora siempre me decía tú siempre estás entre la gente tú no puedes estar entre la gente si hay una operación gloria y se terminó yo me quedé con ello ahí yo me puse a comer en el comedor donde llegó la mayoría el último Rosh Hashanah salimos del hotel Jaragua y me fui para Adela Antrópica había más de 90 personas ahí comía y yo me sentaba en una mesa después en otra después en otra después en otra hay gente que siempre me critica eso ahora estábamos en el retiro y después de una administración de gloria me fui con ellos a bailar y después fui para la playa y hay siempre gente que me critica eso pero ¿saben qué? tenían razón hay gente que no está listo para que yo comparta con usted usted no merece eso y esa es la razón por la que eso ya yo no lo voy a volver a hacer nunca jamás usted me va a volver un coro común de gente ahora si es la que me va a criticar se volvió exclusivo no no voy a tratar de cumplir las herramientas porque yo siempre quise romper eso yo siempre quise estar entre la gente yo siempre digo no a mí no me gusta esa vaina de protocolo una cosa siempre todo mi equipo de trabajo con lo mismo Wilkie con lo mismo estudio estudio en Israel se acabó la ruta de Israel ya fuimos al muro de los lamentos pero usted sube que la noche comenzó nuestro coro anda a usted no le conviene vamos seleccione tráiganlo todo y en todo siempre hubo un chisme nunca un chisme nunca nunca siempre hay un idiota grabando que si fulano bailó siempre hay un animal siempre siempre el maestro fulano aquí allá esto porque porque no están listos para ver el ser humano a ustedes hay que engañarlo y que yo me aparezca con una colbata en los eventos y que usted me vea de lejos por eso el mundo está como está que si idolatren esas luminarias den su vida por ello y después que se dan cuenta de algunas cosas se divorció y se quieren morir y te escriben y tú sabes lo que pasa finalmente hay un pastor amigo mío de de Oklahoma yo todo lo que están allá lo llevé yo todos esos predicadores que van allá ahora yo fui que lo introduje ahí que ahora no me invita tú sabes por qué no me invita que se piña con todas esas cosas judías que Shabbat y un amigo mío le dice hey usted lo que se dio cuenta ahora el día uno que piña vino aquí piña celebraba a Shabbat piña es el mismo de siempre lo que pasa es que ahora está expuesto tú sabes lo que quiere decir él no lo voy a invitar porque a mí me convenía más el oculto tú me estás agarrando lo que yo te estoy diciendo o sea tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo a ti que hay personas que le conviene en su estrategia que diga que no salga que se divorció que se separó de su mujer aunque esté separado ¿por qué? no porque si porque si no es público nos beneficiamos del don entonces yo siempre he sido anti eso yo no soy el más santo de la película pero yo quiero tener una sola cara la única razón por la que usted no sabe el 100% de mí es por su vasija pero a mí no me yo créanme lo que le digo pregúntale a la gente mía a mí me importan tres pepinos ¿por qué? porque yo siempre quise que la gente sepa que los maestros que los apóstoles que son seres humanos por eso cuando tú escuchas la noticia y ves las cosas que están pasando ¿cómo es posible? ¿qué pasó? siempre lo han hecho siempre lo han hecho pregúnteme a mí que he estado en la palestra ¿vieron a fulano beber vino? siempre ha bebido fulano esto siempre una cosa es que tú conocías al de colbata que yo vuelvo para allá ¿por qué? porque no porque hay gente que no está listo para esa luz es decir despídase de mí un beso un abrazo usted si me quiere ver me va a ver ahí arriba pero yo no quiero comer con usted yo no quiero ir a la playa con usted yo no quiero bailar sáqueme ya usted no me va a volver a ver jamás ¿por qué? porque usted no tiene vasija usted necesita que lo engañen usted se le hace mucho mejor que le mientan ¿me entiende? o sea usted no está listo para ver quién es usted nada más necesita conectarse con lo que representa porque quién es te puede asustar y yo se lo digo yo siempre lo he dicho no lo que dicen de mí yo soy peor de ahí lo que dicen de mí es una es una una papita si tú te vas a conectar conmigo por lo que yo soy no me vuelvo a escuchar más porque te vas a decepcionar de mí si te vas a conectar conmigo por lo que yo represento yo tengo mucho que darte mucho porque ni yo quiero esto yo peleo todos los días con Dios sácame de esto no quiero bregar con gente no quiero gente en mi camino y él ahí yo te llamé para esto yo te escogí para esto así que lo que yo represento tengo mucho que ofrecerte lo que yo soy I'm sorry el que aprenda a honrar los mantos por lo que representan sus vasijas le van a dar los Samueles los David los Rothschild los Cohen los dueños del mundo del petróleo por el nivel de honra que manejan si quieres criticar el que es y solamente beneficiarte de lo que representa entonces te espera el destino de María lepra porque María dijo que ese es él si eso fue más fuerte que ella y se olvidó que la sacó de Egipto hermana yo te saqué de Egipto de esclavitud estamos en una tierra nueva y tú te interesada en que yo tenga una mujer cosita Dios dijo tú tienes que tener lepra porque tú eres malagradecida ah Dios tú quieres que yo le respete eso no déjamelo a mí que él y yo tratemos pero tú puedes apagar ya todo lo que él hizo por ti en realidad ya tú puedes borrar que te sacó de Egipto y te liberó la vida y te cambió ya tú lo vas a borrar el que entienda lo que le estoy enseñando la vida le va a cambiar cuando tú crezcas espiritualmente y sepa lo que significa amor al prójimo y sepa por qué Dios puso hijos en ti entonces tú vas a entender finalmente ¿sabes lo que significa un hijo? ¿tú sabes cómo yo amo a Ciel a Catherine a mis hijos? yo lo amo tanto a mis hijos o sea tú no sabes lo que yo soy capaz de hacer por mis hijos esos muchachos son aquí está mi hija ahí conmigo durmió conmigo anoche dormimos abrazadito aquí está conmigo ahora vamos para el aeropuerto ¿sabes lo que yo soy capaz de hacer por mis hijos? yo no quiero que mis hijos sean expuestos yo nunca jamás expondría una oscuridad de mis hijos o sea si Catherine comete un error a mí me daría vergüenza que la gente lo sepa yo no quiero eso para ella si Ciel comete una infracción yo no quiero que la gente lo sepa no me hace sentir bien eso que yo quiero las luces de él yo quiero que la gente sepa que mi hija fue honorífica en la escuela yo quiero que la gente la vea bien vestida de hecho hay fotos que vamos a subir que yo no las subo porque creo que no le conviene si yo siempre quiero lo mejor cuando tú tengas ese sentimiento por tu prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo entonces que yo quite el título de Catherine y de Ciel y diga tú yo no quiero que él sea expuesto yo estoy viendo ahora que tienen todo el mundo la foto de Jeremia mi amigo el pastor que yo lamento mucho que le cantaron un año de prisión en verdad eso te alegra a ti o sea en verdad a ti no te aflige que un tipo que no ha bendecido tanto lo metan preso eso como para tú celebrarlo tú pondría eso en tu página si él fuera tu hijo o sea usted que me sigue con todo lo que yo te he enseñado y tú sigues subiendo gente que celebra la desgracia de otro a mí me da vergüenza que tú me sigas porque porque tú no tienes mi estirpe o sea tú me sigues y tú mandas mensaje oculto tú no tienes el carácter de ir delante de alguien yo tengo mucha vergüenza de que tú seas mi seguidor yo oro a Dios para que tú nunca más me vuelvas a escuchar jamás que se te apague el teléfono y que tú digas y que tú me bloquees de todas tus redes porque tú no eres de mi estirpe la estirpe de nosotros es una estirpe de luz de amor de ir a donde lo desequilibrado y sentarse con ellos y decirle yo estoy aquí esto puede mejorar porque así yo quiero que hagan conmigo también eso se llama honra y honor el que no tenga eso usted siempre estará ahí sentado esperando a ver que un milagro lo alcance a ver si una bendición le cae a ver si Dios te toca a ver si pasa algo te va a pasar toda la vida así hay grupos de honra que son los que provocan que pasen cosas y es el que yo quiero que tú seas yo bendigo tu vida pido a Dios que saque toda oscuridad de ti que no te deja operar en el nivel de luz que debería estar operando y que tú puedas hacer luz a este mundo que tú puedas hacer una bendición a este mundo que tú puedas tener honor y ese honor no es a nivel ministerial eso se da en los trabajos y si esa empresa te dio para que comprara tu casa gracias a esa empresa comprarte tu carro gracias a esa empresa te casaste ahora pasaron un montón de cosas y ahora tú estás hablando horrores de esa empresa en serio tú estás maldiciendo todo lo que compraste con esa empresa tú estabas en una iglesia por ahí en cualquiera no en la mía en cualquiera y ahí te casaron en esa iglesia ahí te convertiste ahí te doctrinaron ahí cambiaste la vida ahí se volviste etcétera y ahora ya tú no eres de ahí estás hablando toda la basura que se te ocurre eso no es honra eso te va a dar lepra y se te va a ser muy difícil crecer hay gente que te ayudó hay gente que te bendijo hay gente que te ayudó con dinero hay gente que te ayudó con papeles hay gente que te ayudó con amor hay gente que peleó por ti hay gente que lloró contigo y hoy por lo que sea que le esté pasando ahora son el diablo y son oscuros eso te va a meter el alma llena de lepra tú no vas a poder avanzar te vas a pasar toda la vida ahí donde estás la herramienta que te estoy dando te va a cambiar la existencia honra valora respeta agradece reconoce tú verás como crea vasija y crece mi gente me voy de aquí ya está bueno por hoy me voy a hacer mi maleta porque me voy para Cuba mi gente de Cuba nos vemos ahorita operación Gloria Cuba necesito una semilla especial y yo soy un hombre guapo guapo es que te corrige duro y luego te pido una ofrenda necesito una semilla especial porque voy a brindarle cena a 500 personas pregúntele al pastor Giancarlo ahí mi hijo que está conectado aquí le dije búscame 500 personas búscame comida y si y si Dios me bendice también le doy comida al otro día me llevo a Barreto conmigo le pagué su pasaje para que me acompañara y vamos a ministrar y vamos a orar por todo el mundo y nos vamos a gozar y vamos para Cuba así que necesito que me ponga una semilla ahora mismo aquí en Cell o en Cash App que Dios te prospere que te dé mil veces más mil veces más y que no le ponga Cuba porque la bloquean por el problema que hay entre los países ponle operación Gloria Cell Cash App Paypal llame a Ivana hágalo como sea muchas gracias por su sintonía lo bendigo a usted a su familia a su casa pido que códigos de honra y de honor entren en tu sistema operativo y que siempre tengas paz y shalom pido oyendo la canción Cell llame a Eve la canción super espalda Gracias. Gracias. Gracias.